Los 26 cubanos indocumentados que fueron rescatados durante la madrugada del viernes ya se encuentran en el Instituto Nacional de Migración de Cancún para ser repatriados. Este grupo de antillanos fue rescatado de alta mar frente a Isla Mujeres por personal de la Marina Armada de México y de inmediato fueron llevados al Hospital General para su atención médica. Una vez que se verificó el estado de salud de los indocumentados, fueron trasladados a migración donde permanecerán hasta ser devueltos a Cuba.